En su informe semanal, el Ministerio de Salud reporta un total de 254 casos confirmados por COVID-19 en el país. Durante la presente semana, que comprende del 12 al 19 de mayo, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 254 nicaragüenses con COVID-19 confirmados o probables por clínica. De la misma forma, 45 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el periodo establecido. La titular del Ministerio de Salud indicó que desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, han mantenido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 470 personas. La gran mayoría de las personas confirmadas con COVID-19 o en seguimiento responsable y cuidadoso tienen varias comorbilidades, siendo las más frecuentes diabetes melito, hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, obesidad mórbida, antecedentes de cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. En la presente semana, hubo 9 fallecidos atribuibles a COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo, el miocardio, crisis hipertensiva y neumonías bacterianas. Hasta la fecha, el Ministerio de Salud reportó la recuperación de 199 nicaragüenses. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.